Es un gusto saludarlo en esta noche de miércoles, le invito a que conozca la información más relevante generada a lo largo del día en el siguiente corte informativo. Protección Civil suspendió la búsqueda de seis colombianos presuntamente extraviados en el volcán Chichonal, por falta de indicios y luego de confirmar los registros de turistas en el área. De acuerdo a la Conagua, se prevé que en Chiapas continúe el calor, aunque podrían presentarse lluvias en las regiones altos Meseta Comiteca y Soconusco. Derivado de un operativo en contra del transporte irregular en la capital chiabaneca, la Secretaría de Desarrollo Urbano clausuró cuatro inmuebles que eran usados como oficinas por los taxis foráneos. Gracias a la oportuna atención y tratamiento, policía originario de Comitán, libra la muerte por el conocido mal de Chagas. Inició en Tuxtla Gutiérrez el Foro Internacional de Innovación y Responsabilidad en el Diseño de Productos Turísticos, donde se dio a conocer que Tuxtla Chico podría ser nombrado Pueblo Mágico. Esta tarde se registró una fuerte explosión en la planta Clorados 3 de la empresa Petroquímica Mexicana del Vinilo, en Coatzacoalcos, Veracruz. Con la participación de diversas editoriales y actividades culturales, del 21 al 24 de abril se llevará a cabo la quinta Feria del Libro en San Cristóbal de las Casas. Hasta aquí la información de esta noche, agradezco su amable atención y lo invito a que continúe con la programación de Canal 10 o bien visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter o YouTube, nos encuentra como 10 Noticias. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias!